¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ustedes, bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo Estamos de vuelta en Pokémon Leyendas Arceus, episodio número 27 Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la villa que teníamos que venir a ver a One y medio Para contarles que en el capítulo anterior le ganamos a Avalok Aunque bueno, todo hay que decirlo, que yo no le gané Le ganó Spiderman, así que bueno, no pasa nada Pero, oye, tenemos que venir a decírselo Y quiero enseñaros una cosita, quiero enseñaros una cosita que he atrapado fuera de cámaras Y me encanta, o sea, es enorme, es enorme Me salió, fui a una incursión de esta una horda mierda de Kirlias Y me salió un Kirlias Shiny Alpha O sea, mirad lo que es esto, es que es enorme Acabo de comer Es enorme, tío, o sea, es que como, más grande que yo Cuando evoluciona Gardeward, ¿cómo será? Le he quitado a Alakazam Le he quitado a Alakazam y he metido a Kirlia O sea, me parece increíble Encima es Shiny Si fuese normal, no, dejaba a Alakazam Pero al Kirlia Shiny sí que lo meto Quiero tener un Gardeward Shiny que es preciosa O sea, Gardeward Shiny es preciosa Vamos a coger... Vamos a coger las misiones de este... Del profesor Y... vale Los Bulpix, ni veo si su escondite ni vale, vale Vale, los Bulpix de Alola Mira, ahí abajo hay otra Que bueno, la voy a coger ya, venga, sí Vamos a cogerle Pues bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué os pareció el capítulo de ayer? ¿Os moló o no os moló? Yo espero que sí Yo espero que os molase La verdad Y... Y... Y nada, nos costó bastante, ¿eh? Nos costó bastante matar a... A Avalu O sea, nos costó muchísimo Y... Y si recordáis Si recordáis Nos mandó un WhatsApp Nos mandó un WhatsApp a la niña de la enfermería Para que viniersemos a verla Niña, que ya estoy aquí Que ayer me llegó tu huarza Que... Que me dijiste que quería verme Que aquí estoy Que esta tarde Pues si tú quieres Yo ahora la verdad es que tengo que seguir currando Le tengo que informar Bigote De lo que he hecho Que por si tú no lo sabes Me he cargado a la Avalu Lo he carmao Era muy grande Y yo solito No me ha hecho falta ayuda de Naiden Pero de verdad Que te lo digo Que estoy muy liado Porque tengo que trabar ahora Pero si quieres esta tarde noche Te viene a mi cuarto, ¿vale? Te viene a mi casa que está allí fuera Mira, por allí está Te viene Y nos tomamos algo tú y yo Una cachimbita de quesos prebolones Venga, luego nos vemos Guapa Vámonos para arriba Me ha dicho que estoy niño Vámonos Vamos a hablar con el Guanymedio He quitado a la Lacazan Que estaba a nivel 60 casi Para meter a Kirly Que está al 43 Pero es que merece la pena, tío O sea, de verdad que merece la pena ¿Qué dice Guanymedio? ¿Qué pasa? Mira que sí Que ya me he cargado a la Avalu Ya lo he hecho Todos los Pokémon sin él Habían sucumbido a la furia Pero ya han sido pacientes Sí, lo he hecho yo solo Desconocemos la causa Del tan extraño suceso Pero me alegro De que hayamos podido Dar con una solución Para el problema ¿Quién nos habría dicho Que sería alguien caído De una fisura espaciotemporal Que nos sacaría De las castañas del fuego Y restablecería la armonía En la región de Hisui? Pues sí Pues decía yo No lo hubiese dicho nadie Pero decía yo Espero que A partir de mañana Podamos disfrutar De un día a día Sin ácigas ¿Ácigas? Esas palabras no he escuchado En mi vida Igual me la he inventado Pone otra cosa Aprovecha para pasarte Por el boniato trepador Disfruta de la comida Y descansar Te lo mereces Aún le queda mucho trabajo Por delante A la división de investigación Del equipo galaxia Hasta que la región De Hisui Se... A ver La verdad Que no me apetece Irme a Arbader Vía veces Siempre me pone lo mismo De comer No tiene otra cosa A la carta Prefiero irme a otro sitio Vale Me puedo ir fuera A comer por ahí Donde yo vea Que no sea ahí Es que no me gusta En serio Ya le... Ah Bueno Pues nada Pues estos dos Parece que solo quieren venir aquí Ardizo Una buena ración de Fumiñuelos Hágame el favor Lo de siempre Vaya Ya sí Es lo de siempre La verdad Si tiene algún otro manjar Sácalo Sí por favor Ardizo Saca otra cosa Que no sea en su Fumiñuelos Que ya está los cojones De los Fumiñuelos Otra cosa diferente Lo que tú quieras Pero diferente Es un gran alivio Que hayas calmado A todos los Pokémon señoriales Ahora podemos proseguir Con nuestras labores de investigación Y preocuparnos únicamente Por los Pokémon salvajes No tenía muy claro Si realmente hacía falta Calmar a Aval Dado que no suponía Una amenaza real Pero ahora veo Que todo el mundo Está más tranquilo Así que mejor que mejor No quiero ni pensar Que habría sucedido En la región de Jisui Si no hubiéramos contado Con tu inestimable ayuda David Pues os hubieseis muertos Todos De verdad todos Pues ninguno Iba a poder hacerlo Pero bueno ¿Acaso podría Haberse enfrentado A otra persona A los Pokémon señoriales? No No hay nadie como yo A todo esto ¿Qué es exactamente La fisura esa? No sé cómo Nos la apañaremos Para eliminar Un momento Si lo hiciéramos David no podría Volver a su mundo ¿No? Supongo No sé Pero bueno Yo estoy bien aquí No pongáis esas caras Tan apesaderrumbadas Que todavía No lo sabemos Con certeza Además Pase lo que pase David No lo olvides Que en Villa Jubileo Siempre serás bien recibido Bueno Han sido unos días La mar de móvil Muchas gracias Profesor De verdad Ya no te voy a llamar Feo Nunca más La vida No te lo voy a Promete Porque no te lo voy a Promete Pero no te lo voy a Decir más Pero nos queda mucho Trabajo por delante Al fin y al cabo No podemos olvidarnos Del verdadero objetivo De nuestra edición Completar la Pokédex Bueno Seguro que todo irá bien Si contamos con la ayuda De David Espero que me dejes Ser tu ayudante Pero bueno Kira Tú también eres un miembro Imprescindible De la edición De investigación Pero si no haces nada Profesor Si la niña esta no hace nada Deja de tirarle Bolas Deja de dar De darle ilusiones Farsa Si la niña no hace nada Si aquí lo estoy haciendo yo todo Si ella no me ha quedado Un Pikachu No le hace caso Picha Me va a decir Que buena Venga hombre Muchas gracias Por el cumplido Profesor Bueno Disfrutemos ahora De esta comida Deliciosa Así está De buen listo Fue Ya Que sueño tengo Venga A comer Y a dormir A comer Y a dormir Hostia Boom Boom Para la recatona Hostia Hay algo explotado Algo ha hecho Boom Igual El desastre Hostia Ya ha llegado aquí el Shurumbé Shurumbé Yo de puta Dios hace cosas raras Shurumbé Desgraciado Que ha hecho Que ha roto El desastre Se llama el capítulo Oh Que ha pasado David Pero que ha pasado Shurumbé 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 Me cago en tu muerto Como haya sido Tú Desgraciado Voy y te busco Voy y te busco Para allá Para donde esté Y te reviento Shurumbé De puta Tu puta madre Oh Dios Ahí está Juan y medio Enfadado Star Juan y medio Está enfadadillo Está enfadadillo A ver que dice Una extraña energía Ha empezado a emanar De la fisura espaciotemporal Y el cierre se ha teñido De rojo Yo creo que era morado Pero bueno Traigo un mensaje Hola Selena ¿Qué pasa? El general quiere veros En su despacho De inmediato Vale jefa Voy para arriba Juan y medio Ya estamos aquí ¿Qué quiere? Mmm El cielo se ha vuelto Ciertamente siniestro ¿De qué va esto Shurumbus? ¿Nos ha convocado Para hablar De lo que sigue Tras haber De lo que sigue Tras haber calmado Los Pokémon señoriales? Antes de eso Hay algo Que quiero comprobar Recapitulemos Cuando este muchacho Apareció del cielo Esa misma noche También cayó Un extraño Rayo Que provocó Una ira Nunca vista En Clivor Y los demás señores Lo más natural Es pensar Que esos dos hechos Guarden relación ¿Verdad? Yo no fío Polla Yo no fío No, a mí no me vayas A la culpa Bigote A mí no me vayas A la culpa Que llevo todo este tiempo Ayudando Para que tú ahora Vengas aquí A hacerme la culpa Hijo de puta Que yo no fío Te vas a dos tonitos Te vas a dos tonitos Porque si no te voy a meter A cien eres tú Imparo Y te voy a tirar Pitando el oído Tres semanas Te relaja Te relaja Que yo he venido aquí Para ayudaros Soy un puto miembro más ¿Vale? Soy un puto miembro más Me respeta Cierto es que he realizado Las encomiendas Sin rechistar Pero tu procedencia Sigue siendo un misterio Mira que se me ha olvidado Picho que no sé Donde vengo Esperas que creamos Que no existe relación Entre tu paso Por la fisura Espacio temporal Y la furia De los señores Que te den por culo Que yo no soy O que no los O que no los has calmado Simplemente para O que no los has calmado Simplemente Para ganarte nuestra confianza Mira Te estás pasando Te estás pasando Relájate Porque te estás pasando Porque yo no estoy Haciendo nada malas Yo no estoy haciendo De corazón Y tú Y tú Eres un viejo amargado ¿Vale? Tú eres un viejo amargado Llevas sin follar Tres años O cuatro Porque tu mujer No te quiere Tu mujer pasa de ti Y tú te has tenido Que venir aquí Porque ella no te hace Ni puto cacias Y ahora lo vas a pagar conmigo Vete a tomar por culo Vio asqueroso Guanymedio Bigote Que eres un asqueroso Vamos Dinos ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes plan de hacer? Cagarme en tus muertos Cagarme en tus muertos Haces mi paso Me cago en la puta General No me parece que David Ya ha hecho nada Para ganarse esas acusaciones Gracias Nagara Gracias Dama Es que el viejo ese Está insoportable Parece que tiene la regla Mi colegón Exacto Exacto No parece muy probable Que sea poseedor de tal poder ¿Podéis decir con tal Con total certeza Que es inocente? Si lo soy Se trata de alguien Que ha aparecido Por una fisura Espacio-temporal No sabemos absolutamente Nada acerca de su pasado ¿Qué garantía tenemos De que es de fiar? ¿Acaso podéis demostrarlo? Estás pidiéndonos imposibles No se puede mostrar Que alguien es inocente Ha de hacerse al revés Pues esto Tenéis que demostrar Que soy culpable Y no lo soy Ya te lo digo yo Bigote Eso es Sea razonable ¿Qué se supone Que debería hacer el pobre ahora? A ver ¿Qué quiero que haga yo de puta? Le daré la oportunidad De investigar este último suceso Pero no en calidad De miembro del equipo galaxia Hasta que no despejemos Toda duda Será tratado como un sospechoso Mira me cago en tu puta madre Viejo No te meto con la silla esa Porque tú ya tienes artrofi Tienes reuma Y si te doy con la silla Te voy a de a minus válido Y no te doy Porque voy preso No te doy porque voy preso Pero que sepa Que te la estás ganando Te la estás ganando Vio asqueroso Te la estás ganando Por acusarme así Me cago en tu puta madre ¿Qué pasa? Que hoy no te has bebido Tu cafelito con a Nino Hoy no te la has bebido ¿No? Hoy no te la has bebido Y estás diciéndome todas esas cosas Pues no Te vas relajando Que ahora lo voy a hacer Si yo quiero Y si vienen a atacaros Voy a defender A mi colega dama Y a mi prima La carina esta ¿Cómo se llame? Que no me acuerdo del nombre ahora En la cara Que se me había olvidado Perdona guapa De verdad Los voy a defender a los dos Pero a ti no A ti no A ti te van a dar por culo Vio asqueroso Los muertos De puta Mientras en esta villa Haya quien te mire Con recelo Por haber caído del cielo No podemos aceptarte Como uno de nosotros Quedas por lo tanto Expulsado del equipo galaxia ¿Me has entendido? ¿No? Hasta que no se esclarezca La causa de todo esto Extraño fenómeno O más bien Hasta que todo este entuerto Este resuelto Y tú hayas demostrado Tu inocencia No te permitiremos Poner pie en Villa Jubileo Tú muerto ¿De acuerdo Selena? De acuerdo ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿De verdad no crees En la inocencia de David? No intentes defenderlo Como general del equipo galaxia Es mi deber Y mi responsabilidad Lidiar con este asunto Y no creas Que no estoy teniendo en cuenta Tus méritos Y tu talento Son precisamente Lo que te ha salvado De un arresto Me voy a quedar callado ¿Vale? Me voy a quedar callado Porque como hablo Como hablo Me voy a cagar en tu muerto Te han Desterrado Pero ¿Por qué? Las órdenes Son órdenes Pues nada Pues nada chicos Pues nada Pues me han desterrado Por aquí Bueno Kira Profesor Os voy a echar de menos Ardizo A ti también Picha Nos vemos Tusha Tú Cuida el rumple ¿Vale? Cuídalo Que te lo di Con mucho cariño Cuídalo Y de verdad Profesor Kira No No os pongáis tristes Que os pongáis tristes De verdad Yo he pasado Tú cállate un rato ¿Vale? Dejame un momento Despedirme de ello He pasado Muy buenos momentos Con vosotros De verdad Han sido Los mejores momentos De mi vida Y ahora El bigote Es que no Solió de puta Me ha echado Me ha echado Después de todo Lo que yo he hecho Por él Y no me Deja quedarme Ya lo he intentado Convencer Pero no me Deja Y me tengo Que ir De puta Esta La socazo Y me va a De verdad Voy a Echar mucho De menos Sobre todo A ti Kira A ti también Profesor Pero no Pero no tanto Pero no tanto Pero no tanto Pero no tanto Kira De verdad Espero volver a verte Nos vemos Guapa Ardizo Tu fumiñuelo Estás muy bueno ¿Vale? Tú ya de puta Podría dejar de barrer Un momento Para despedir Ya voy Ya voy Me cago en tus muertos Déjame despedirme De la gente ¿Vale? Hija de puta A mí no me grites A mí no me grites Te me bajas dos tonitos Bueno De verdad Kira Profesor Nos vemos Os quiero Os voy a recordar siempre Miedo de que Hija de puta Si veis a Volus Decidle que la quiero Adiós A un fro Dime que quiero a Volus Muchas gracias Por el peinado Excepto guapo Que me hiciste Espero volver a verte No puede ser Lo siento De verdad Me vuelvo a mi casa No Es que tengo aquí mi casa Mis cosas Déjame Un momento Que tengo que Vale Pues ya voy Nos vemos Adiós Abuela Te voy a echar de menos A ti también Nuestra noche Que pasábamos en mi habitación La recordaré siempre Y ya que no es De decirme por donde tengo que ir Hija de puta Que ya sé por donde es Me cago en tu puta madre Muchacha Me voy Muchas gracias por todo Muchas gracias Adiós Adiós Salva 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 Dile algo Dile que no me eche Salva Salva por favor Pero fui yo quien le permitió Entrar en el equipo Es mi responsabilidad Escortarlo hasta la base De la pradera Y asegurarme de que no vuelva Yo también quiero ir Y yo por supuesto Lo autorizo Muchas gracias De verdad A la base de la pradera Muy bien Vayan con cuidado Profesor Kira Guarimedio Me cago en tu muerte Hijo de puta Yo no he hecho nada Para merecer esto Desgraciado Eres un desgraciado Profesor Kira de verdad Me hecha de menos Que crueldad La del general Si lo único que has hecho Ha sido calmar a los Pokémon señoriales Exacto Aunque haya caído del cielo Dudo mucho Que el Obispo sea tal poder Como para causar esto Una decisión así Es completamente intolerable Por no mencionar A la falta de rigor científico Estoy completamente en contra Y pienso hacerselo saber al general Muchas gracias Profesor Mira acelera Cállate Cállate Vale cállate Si usted calla Que estoy hablando con ellos dos Contigo no quiero hablar nunca más Vale Profesor Kira De verdad De arguan y medio No le digáis nada Si es que es un hijo de puta Y os pasa vosotros también No le digáis nada En serio Podría meterse en un problema Por defenderlo Mira Celena Cállate ya la puta boca Hija de puta Es que eres una asquerosa ¿Tú qué pasa? ¿Que le comes la polla al general? ¿Tú qué pasa? ¿Que le comes el zipote? ¿Al bigote? ¿Tú lo haces así? ¿Cómo comes a la mejor? Hija de mi vida Porque está un poco amargado ¿Cómo comes a la mejor? Desgraciado Que eres un poco desgracial Bien en las felaciones Que mira como está Que me acaba de echar Cállate en tu puta madre Hija de puta Sin embargo Es posible que Adama o Nakara Si puedan ayudarte Ha sido de gran ayuda Para sus clanes Es verdad Puede que el clan diamante O el clan perla Te acojan si se lo pides Aunque me temo Que tanto Adama como Nakara Han vuelto ya a sus poblados Y si empiezas por hablar con Nambo Estará en la arena del gran árbol Vale Me voy a hablar con Nambo No mueras aquí fuera Es una orden Se te proveerá De lo que necesites Para tus investigaciones La opinión que tienen Los demás de ti No es algo que te concierne Ni puedas controlar Lo importante es que seas fiel A ti mismo Y actúes en consecuencia Vale Sí ¿Recuerdas que la playa del albor Te conté que completa la poquete Era mi sueño? Sin ti nunca será realidad Gracias profesor Ha sido muy bonito Eso que me has dicho Muchas gracias profesor Espero Espero volver a veros A ti no A ti sí Y a ti también Me voy Hasta luego chicos No quiero irme Pero Pero me están complicando Adiós Me voy Me han echado Me han echado El puto bigote El hijo de puta Yo no le he hecho nada Yo solo lo he ayudado Y me ha echado Pero pienso volver Pienso volver Y cagarme en sus muertos Cuando me dé Volver a entrar La voy Le voy a pegar Y le voy a decir De tomar los monitos Pero ahora Tengo que recomponerme Tengo que Tengo que recomponerme Y luchar Por mi destino Vámonos Voy a calmarme Bueno Uff Ya estoy un poco mejor Ya estoy un poco mejor Vamos a llegar Gran árbol Ay una pepita de hierro Voy a cogerla Ay que grey Que grey Que grey A ver En vez de decir que guay He dicho que grey Palabra nueva Porque como es gris Y gris en inglés Es grey Pues Que guay Y que grey Pues sale que grey Bueno Vamos a llegar Gran árbol Llevamos 19 minutos Si se hace un poquito Más largo este capítulo No me importa Me está gustando mucho Tío Me lo estoy pasando bien Vale Nambo Una cocilla Nambo Estoy un poco triste Vale Nambo Me han echado de allí Y he venido hasta aquí Para hablar contigo A ver si me puedo quedar Con vosotros Nambo Que me han echado El guany medio Lío de puta Tú Se puede saber Que has hecho ahora No he hecho nada ¿Has visto el tamaño De la brecha? Como salgo un rayo de ahí Podría caer sobre cualquier Pokémon Y hacernos enfurecer En el clan Perla No se habla de otra cosa Pero Nambo Yo no sé nada Yo no sé nada Picha Yo he venido a ayudaros Si es que lo sabía Un chaval caído del cielo No podía traer Sino desgracias Necesito ayuda Nambo Necesito ayuda ¿Ayuda? En parte me gustaría Echarte una mano Pero no quiero causarle problema A doña Nakara Mira Si te soy sincero Siento que estoy en deuda contigo Por haber calmado a Cleaver Pero yo solo no puedo hacer nada Para ayudarte Tal vez tenga más suerte Si vas a hablar con Lina Se le da bien cuidar de los demás Es posible que encuentre a Lina Cerca del puente erosionado Tengo entendido Que es un lugar especial para ella Seguro que tú también Encontrarás tu sitio En la inmensidad de Hisui Bueno Venga vale Pues voy a hablar con Lina Esto es un tuya mía Uno me dice que vaya a hablar con uno Otro me dice que vaya a hablar con el otro Y así estamos en bucle ¿A ver picha? Voy para el puente No sé A ver que me dicen Voy para allá Venga vámonos Fium ¡Echí opamela! He estornudeado un poquito Uy Vale Vamos con Lina Pero mira Si es que yo no sé por qué me echan Si es que tengo los Pokémon Esto que me ayudan a mí Y todo Y me han echado Cascada obsidiana Uy una cascada Que miedo loco Las cascadas me dan miedo El puente erosionado Ya hemos llegado Lina ¿Estás por aquí Lina? Hola Lina Lina Hola ¿Me oyes? Me voy a coger la pepita Hola ¿Puedo coger la pepita? Lina ¿Estás por aquí? Lina Hola Lina Hola Mira Te explico Me han echado ¿Tú me puedes ayudar? Este cielo Con todo lo que está aconteciendo No me extraña Que la gente pierda la compostura ¿Tú sabes qué está pasando? Ojalá lo supiera Lina Ojalá Estamos todos igual Bueno Tú estás algo peor Me ha contado a damas Lo que ha pasado Que te han desterrado De Villa Jubileo Pero el clan diamante Tampoco puede prestarte su ayuda Desgraciadamente Creo que estarás de acuerdo En que arriesgar una enemistad Con el equipo galaxia No beneficiaría a nadie Tú incluido Perdóname A pesar de que haya sido elegido Por el gran weirding Pero ve Pero ve Lina Mira Me podéis dar Allí una casa Sin que se enteren El bigote Yo no lo voy a decir nada Yo no lo voy a decir nada Yo es para dormir En algún sitio Que fuera hace frío Tú sabes que refresca Por la noche Y se me olvida Coer Chaquetón de allí Me han echado Y no me ha dado tiempo No sé No me puede Pero no te preocupes Con el tiempo Todo pasa Las brechas Y las fisuras También se curan No desesperes Recuerda Eres el dueño De tu propio destino Sí, claro Pero ve Me podéis echar una manilla Sabes que estoy solo Y desamparado No sé Mírame Que me voy a suicidar Me voy a suicidar El cielo está muy bonito La verdad Aunque digan que no Me voy a tirar por aquí No puedo más con mi vida No puedo más con mi vida ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Hola Hola Shinx ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres muy bonito Tienes cara de simpático Me gusta ¿Te puedo tocar? Quiero tocarte Quiero acariciarte Muchas gracias Me ha hecho feliz Adiós Adiós Muchas gracias por visitarme Me iba a suicidar Me iba a suicidar Pero me han animado Este Shinx Me ha animado No Me ha animado De verdad Ya creo que no me voy a suicidar Volus ¿Eres tú Volus? ¿No te parece curioso Que siempre se produzcan Sucesos extraños a tu alrededor? Hola Volus Volus ¿Tú al menos? No No ¿Qué tal? ¿Cómo estás Volus? Me alegro de ver una cara conocida Me alegro más de que seas tú Andaba buscándote ¿Qué sería de mí Si perdiera uno de mis mejores clientes? Por eso digo yo Volus Descuida que ya estoy al tanto de la situación Un buen mercader Una buen mercader No querrás decir Siempre está la última en lo que a las noticias se refiere Ya no te ofrezco cobijo Ni apoyo ninguno de los clanes Ya que Ya no te ofrece cobijo Ni apoyo ninguno de los clanes Y ni que decir Tiene el equipo galaxia Que te ha desterrado Pero no has de preocuparte Existen rincones en Hisui En los que ninguno de ellos Ha puesto pie a uno ¿Dónde? Te voy a mostrar un lugar magnífico Cuenta conmigo muchacho Ay muchas gracias Volus Muchas gracias Volus De verdad No sé que haría sin ti Eres la única que me comprende Eres la única que va a ayudarme Te quiero muchísimo Ya hemos llegado Uy Todo esto es para mí Reconozco que este lugar ha visto días mejores Pero me temo que no tienen muchas opciones Pero todo esto es para mí Me gusta mucho ¿Eh? Habla con la persona que reside en la Ardea Ocurta Uy Esta Ardea me gusta Esta Ardea está chula ¡Oh! Es una señora ¿Acaso has venido de nuevo a hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian Aunque los mismísimos cielos se tiñan de sangre Un placer verla de nuevo señora Metis Me temo que en esta ocasión No he venido a preguntarle acerca de los mitos Y las leyendas de la región de Hisui Uy Señora Es muy guapo usted Metis a secas No seas pomposo ¿Y este? ¿Quién es? Yo creo que es hombre Bólus Es por así decirlo El chico del momento Le presento a David Es el que ama Ah El pobre joven perdido en el tiempo Y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente Gracias a ti Parece que finalmente ha llegado la hora De que cumpla con mi destino ¿Yo? Perdido ¿Su destino? ¿Cuál es su destino? Si no actuamos con presteza Y cerramos esa gran brecha Que atraviesa el cielo Correremos el riesgo De que se rompa el equilibrio Entre el tiempo y el espacio Y es precisamente en ti Viajero del espacio-tiempo En quien recae el cometido De impedir que eso suceda En mí Bueno yo Si tú me lo pides Metis yo lo hago Será mejor que entremos En mi mil de morada Tenemos mucho de que hablar Vamos para adentro Me va a coger Me va a coger Muchas gracias Bolus Bolus de verdad Muchas gracias por traerme aquí Muchísimas gracias Uy Solo hay una cama Metis Vamos a dormir Y yo junto Se dice que la fisura Que rasga el cielo Confluye una infinidad De espacio-tiempo Y en uno de ellos Al otro extremo de la brecha Es donde se encuentra El gran sino El del clan diamante El del clan perla El del clan diamante Es el mismo Uno de antaño Al confín de la eternidad El otro A los cuatro vientos Sin hallar final El plano de nuestra realidad Que se extiende Desde el presente Hasta el futuro Es lo que conocemos Como tiempo Esa misma realidad Existe en un plano Que se expande En toda dirección imaginable Aquello que denominamos Espacio No sé hablar Comprendes ya su significado Unidos El tiempo y el espacio Conforman el universo ¿Acaso tiene sentido Proclamar que uno Es más importante que el otro? Es un argumento endeble Que ambos clanes En plan de forma errónea Tienes razón Tienes razón Metis Tienes razón Esta explicación No caerá en saco roto Con alguien como tú Que ha conocido otras eras Escucha con atención Viajero del espacio Y el tiempo Pues te voy a explicar En qué consiste tu cometido En la región de Hisuía Existe entre el lago De vital importancia El lago veraz El lago valor Y el lago agudeza En cada uno de ellos Habita un Pokémon Demon que encarna Un aspecto del espíritu Dirígete a cada uno De estos lagos Y supera los retos Que en ellos encontrarás Con los objetos Que obtengas Ve a las ruinas De la niebla Donde habrás de hacerte Con la cadena roja La cual quizá Te permita Volver a unir el mundo ¿Volverá a unir el mundo? ¿No deberíamos dirigir Nuestros esfuerzos A cerrar la fisura? No me mires así Jovencito Si que es hombre Si que es hombre Si que es hombre Bueno Puestos Da igual Yo me limito a transmitir Lo que nos cuentan Las leyendas de antaño Cuanto hay de verdad En ellas Es algo que ni siquiera Yo puedo saber Que descaro El de nuestros ancestros Pasarnos estas leyendas A sabiendas Del sufrimiento Que nos causarían Ahora que entiendes Lo que conlleva Tu cometido ¿Aceptas tal responsabilidad? Por supuesto Lo haré Metis Lo haré Por ti Por Volus Y por Kira Y por el profesor A damas y Nakara También Que confían en mi Resulta heroico Saber que ha de hacerse Y disponerse a ello ¿Me está llamando? Un momento La de la enfermería Creo que Ahora te muestro La obligación Vale Un momento niña Que no puedo volver Por allí Que me han desterrado Se me ha olvidado Decirte adiós Pero no te preocupes Que nos vemos En otro momento Vale Aquí también dispones De una mesa de trabajo En caso de que resulte necesaria Y ya sabes Que puedes contar conmigo Si precisas ingredientes Por un módico precio ¿Y los rediles? La verdad es que No hay mucho Que podamos hacer al respecto ¡Abra! Y ese gritito Que acabo de oír ¿Acaso se ha extraviado Un Pokémon en mi morada? Hacenme el favor Eid a ver De qué se trata Claro que sí Descuide Vamos David Un Abra Ese es el que me va a ayudar Con los rediles Supongo Llevamos media horita Pero bueno Ya terminamos de mirar esto Y acabamos el capítulo Vaya ¿Qué tenemos por aquí? Es un Abra ¿Desde dónde te has teletransportado? Anda Una carta Y está dirigida a ti A ver Has abierto la carta Y te dispones a leerla Estimado David Por la presente Por la presente te hago saber Que puedes usar la habilidad De mi Pokémon Para acceder a los rediles De la villa Asimismo Me ha asegurado De que se te permita Emplear los campamentos Bases sin impedimentos Ni obstáculos Confío en que un miembro De la división de investigación Tan capaz como tú Podrá absorber Esta situación En la que nos encontramos Arientamente Selena Capital Selena 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 me está ayudando Yo creía que no me iba a ayudar Yo creía que no me iba a ayudar Y me está ayudando Abra por favor Puedes darle las gracias a Selena De mi parte Dale esta carta Dándole las gracias Muchas gracias de verdad Puto bigote Es el único que no confía en mi Son buenísimas Son buenísimas Dicen que no se lo podía contar a nadie Pero da igual Yo te lo cuento A Bolus Confío en él En fin Los tres lagos nos esperan No suena que vaya a ser Un paseo por el campo Así que he pensado Que quizá te vendría bien Una pequeña ayuda Bolus Como se nota que eres el mercader No se te escapa ni una Hombre Nakara Lama Muchas gracias por venir He logrado calmar por ahora Los ánimos del clan diamante Y los guardianes Están vigilando de cerca Los señores Por mi parte Todo bajo control Pero lo que no nos perdonarían Sería que te ayudáramos públicamente Si de alguna manera Nos opusiésemos a Sorbo Y socaváramos su posición Nuestra relación sería al garete Y no podemos permitirnos eso Así que te vamos a echar una mano Pero en secreto Nos puedes pedir ayuda Cualquiera de los dos Aunque la opción obvia soy yo Muchas gracias chicos Muchas gracias a los tres De verdad Gracias a los tres Y a Selena Por favor Díselo a Selena Muchas gracias De verdad chicos Muchas gracias Ahora vengo ¿Vale? Bueno pues chicos Vamos a dejar por aquí el capítulo Creo que ha sido un capítulo Lleno de emociones Me ha gustado mucho Tío He tenido pelos de punta Todo el rato Me ha molado muchísimo Espero que a vosotros Os haya gustado también Si es así Espero que dejéis Una manita arriba chicos De verdad Sería un apoyo Increíble Y de verdad que nada Nos vemos mañana En el siguiente episodio ¿Vale? Chao chao